La magia no solo está en el escenario, también en el backstage, ¿no? Si no llevo a formar esos vínculos humanos de amistad, de amor, no sería lo mismo. Bienvenida. Abrazo. Abrazo. Qué lindo tenerte acá, Nela. Muchísimas gracias. Bueno, esto, mirá lo que es esto. Lujazo. No, no, esto no me acostumbro nunca, mirá que uno ya... No te sale, no te agarra una taquicardia cuando se abre el telón. Impresionante, impresionante. No, 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 es, sí, impresionante. Bueno, qué maravilla tenerte, qué orgullo para nosotros tenerte acá. Muchas gracias. Pero esto sigue, viste, esto está en pleno funcionamiento, así que vamos juntas, nos vamos al escenario. Queremos conocer todo, queremos verte el detrás de escena. Bueno, te estás preparando para hacer las dos, Odette o Dil. Odile o Odette. Qué lindo, qué desafío. Qué desafío, pero de los desafíos que me gustan. Y esto es lo que pasa en los ensayos y después un poco lo que pasa también en la función. Nos vamos a meter en el camarín de Marianela, nuestra queen del ballet. Ah, estamos acá, bien. Y ya estamos sobre los 25 años de tu vida en Londres. 25 años, me acaban de dar la medalla de plata. Sí, te vimos re emocionada. Siempre han tenido unos gestos de reconocimiento enormes. Pero digo, más allá del reconocimiento que la institución lleve adelante, esto es porque vos te lo has ganado. Me adoptaron, me adoptaron, sí, como hija de ellos. O sea, me miman constantemente y el amor es mutuo. O sea, yo los adoro. Es mutuo, es mutuo. Ninguna relación es tan fructífera si no es mutuo. Exacto. Nada en la vida es así. Y voy a contar un pequeño detalle. Esa noche no solo era el estreno de Cenicienta, que la compañía hacía casi 15 años, que no la hacía. Una mega producción nueva, nueva escenografía, nuevos vestuarios, hermosa. Sino que mi director no solo preparó esa sorpresa de presentarme desde adelante a todo el público, sino que también les pasó a mis papás el link de YouTube, que era privado. Y mis papás pudieron ver toda la función y la entrega de la medalla. Qué lindo. Tus viejos que además están siempre. Siempre. No, no, no. Cuando terminé la función fui corriendo al camarín, los llamé, no podía creer, estaba llorando. Así que mirá los detalles, todo. Todo. Todos mis sueños se realizaron allí en Londres, en esa compañía, y lo valoro muchísimo, porque realmente es uno de los regalos más preciosos que tuve en la vida. Poder hacer lo que amo y que se hayan, y que haya podido, todo lo que soñé, ellos me ayudaron a que se hagan realidad. Pero también es eso, que es un lugar muy humano, y entonces poder hacer lo que a uno le guste, pero también compartir y construir una carrera con tanta humanidad alrededor es lo mejor que me pudo haber pasado. Bueno, de hecho, en esta Cenicienta, además tenías un vestuario de... De Vine. De Vine, con tantos todos. Lo siempre ocurre. No, no. Entonces, sí, arriba del escenario unos tutus divinos, todo hermoso. Pero terminó la función y había una cena de gala, y Dior me vistió. Dior, nada más ni nada. Así, Dior, te digo, así, Dior, la tiré, punto. Y increíble, increíble, la primera vez que me vestían, así que... Uy, qué momento. Bueno, y además haciendo de Cenicienta, bueno, listo. De Cenicienta, por eso. Pero no se hicieron las doce ahí, ¿no? No. Bueno, y ahora, ¿dónde te vemos? Acá, Colón, de vuelta a tu casa. Acá estoy. Reagradecida al público. Además, la cantidad de mensajes cuando se agotaron las entradas con las dos primeras funciones. De verdad. Y no solo gente de Argentina, eh. Latinoamérica. Gente que viene... Sí, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil. Brasil, y de otros lados, no solo Buenos Aires, también. Gente que se viene del interior del país. Así que, bueno, vamos a ver si intento volver, no dejar tantos años. Que no pase tanto. Exacto. Marianela, bueno, gracias por dejarnos entrar, gracias por invitarnos a ver el ensayo arriba del escenario del Colón. Pero antes de despedirnos, no sé, si tuvieras que decirle algo al público argentino, en este momento en el que pasan cosas dolorosas, difíciles, y que hace falta una palabra de aliento. No sé, es difícil decir, pero estando de lejos, lo que se vivió en esos días del mundial, ver al país tan feliz, tan unido, mirá, me emociona. Y me parece que estar conectados con eso, no olvidarnos de eso, de lo que vivimos, de esa sensación, esa conexión, que nos tenemos que ayudar entre todos, somos una nación y... Menos mezquindad y más colaboración. Sí, y todos juntos, para el frente. Sí, todos juntos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video